Armovail y hoy chicos, denme un segundo, desconecto esto, los que vieron el capítulo de ayer se acuerdan que dejé haciendo aquí el fósforo para hacer las balas y todo, y bueno no se los mostré pero dije que iba a buscar más perla y tal, para el otro capítulo tener todo listo, aquí ya busqué las perlas, hice lo que pude, ya tengo suficiente de todo para hacer las cuatro torretas y también farmeé con el anquilo, ah se acuerdan de las ventajas que ya me iba a robar, pues el chico me los regaló, ahí está, me lo dio, me lo vino y me lo dio, y nada pues muy bien, puse más hornos y nada en todo, bueno sobre todo estos que están aquí tienen metal, este no lo le puse porque me dio pereza farmearlo y dije nada, así se queda y ya, ok, entonces que vamos a hacer ahorita mismo, pues ahorita mismo lo que vamos a hacer primero que todo es intentar subir allá arriba, bueno no, intentar no, vamos a llamar alargen que está aquí arriba para que me siga, para ir a buscar una cosa, bueno, aunque no, si aunque no, si vamos, vamos con el teranodón porque poco que vamos a buscar es polímeros, ok, ahora para hacer un palo de la destrucción masiva, quedo llevando más fibra y aquí tiene que haber madera, no sé, porque la madera me la gasté toda en poner ahí, vea, a que chiflen los hornos ahí, los dejé en la noche y ahorita me acabo de conectar y dije, bueno, tengo ganas de jugar, tengo ganas de poner torretas, así que vamos a conectarnos a grabar un episodio mientras sigo mi guía de juego normal, ok, pingüinos, pues los pingüinos sobre todo aparecen por acá debajo, o sea, voy a buscar por esta área de por aquí y nada, ya cuando tenga los polímeros orgánicos, les grabo, bueno chicos, aquí picando al último pingüinito, espero que esto ya me alcance, miren, les enseño, tengo esto aquí con la masilla, pero no sé si me alcance, la verdad, espero que sí, madre, me iba todo cargado el tera, espero que sí y tengo que recoger también el metal, pero esto lo voy a hacer rápido, si me sobra me hago una neverita ahí rapidito y, madre, me picando todo, y así no se termina de podrir y si necesito en algún otro momento, ve, ahí lo tengo, así que nada, llegamos a casa y les muestro, bueno, que les voy a mostrar, haciendo torretas, que bien, bueno, Mayanis, les voy a hacer una pausa, porque es que ya vamos a llegar aquí, entonces, como que, viene siendo un desperdicio, un des, bien, esto viene siendo, hacer una pausa aquí, viene siendo un desperdicio, entienden, entonces no les voy a hacer nada, porque viene siendo un desperdicio, de, primero, un desperdicio de tener que hacer una pausa, porque, bueno, pausa no, sino de tener que parar el video y, además, no sé, ya me callo, es que no sé ni qué hablo, ok, uff, vale, chaval, si me va a sobrar un millón y medio más, antes de hacer esto, voy a hacer una nevera, antes de que, de que entre que vengo con el metal se me pudre, lo que va a sobrar un quintal y medio, asesiné, asesiné a muchos pingüinos, asesiné a muchos pingüinos, para nada, menos, o sea, ¿para qué asesino yo tantos pingüinos si no los voy a necesitar? Yo sabía que no necesitaba tantos, pero es que, es que, es que da gustito lo que tú vas ahí, pum, 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 otro, 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 pum, 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 pum y no te quedas ahí, te quedas bien a gusto disparándolo a los pingüinos, pero después cuando vienes a la realidad y te das cuenta de que, en realidad, los pingüinos no necesitabas tanto, sino unos cuantos, te da tristeza por los pingüinos, ellos tan tranquilos, no te molestan y tú vienes y los matas. Voy a poner esto aquí porque tengo planeado anchar mi casa, anchar mi casa que ponemos esto aquí y le ponemos esto cogemos ahora es tante que se me pudra todo y lo pasamos por acá o wow 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 más y necesitamos otro necesitamos otro necesitamos madera a ver madero y espero que hayas por aquí porque si madero quien hacemos otro men que es que no quiero que se me pueda porque esto me va a servir para más para más hombres a ver ponemos aquí y vamos a compartir aquí le puse 100 vamos a 50 y así no me gasto las cosas que voy a hacer para las balas perfecto yo por mí o sea yo siempre mando muriendo de hambre la verdad no me interesa mi vida o sea como ven siempre ando moribundo me estoy dando cuenta de eso que ocurre muchas veces ok vamos a llamar a la agenda y arriba espero que sólo venga el argen y no venga otra cosa perfecto ok además estar en mucho mejor que mi hombre mucho mejor bueno así como pasar el metal y ok perfecto ella metí todo el metal que tengo en este en el los hornos fueron 1200 de metal uy eso quiere decir de que si pongo otra vez hacer mucho metal loco al final me voy a hacer toda la casa de metal así ya mínimo avanzamos ok metemos el metal y ya lo último que falta son los polímeros que lo vamos a coger de aquí vamos a meter esto no sé si alcance pero que si sólo son cuatro torretitas activamos esto perfecto justamente cuatro torres menos que será por él los electrónicos ok ahora que vamos a hacer primero vamos a encontrar unas escaleras si botes y ya lo sé ya lo sé que boté madera y voy a necesitar madera ok si no importa esto aquí responer rápido la madera aquí adelante construimos dos escaleras 12 y la van a poner y vamos a quitar la planta lo único que vamos a ver lo único que hay dios no no puedo hablar si cosas o sea lo que hicimos a dar va a ser el fertilizante ahora no queda nada exacto vamos subete ok vamos a quitar el fertilizante de aquí y vamos a destruir la semilla destruir semilla y destruimos también el terreno igual hacemos acá cogemos el fertilizante destruimos semilla y destruimos el terreno bueno y ahorita que pongo las torretales ok chicos ellas hicieron las torretas y como para mejorar como sólo son cuatro torretas como para mejorar por ahorita un poquitito la defensa lo que voy a hacer es que voy a hacer unas pasarelas de mitad de más de vez que no veo nada lo que pueden hacer el brillo a mi pantalla ok perfecto voy a hacer una pasarela de metal para poner las torretas allí y así que sé que es esa que cura más ok con eso suficiente y voy a aprovechar y con el metal que me queda voy a hacer me alcanzará que sí sí para hacer esto se preguntaron porque tengo dos puertas es que no quiero hacer la casa más grande y me fastidia tener una puerta y que no se veía bonito o sea me gusta que sea bonito entonces por eso por esa razón lo tengo aquí así ok cogemos las cuatro torretas ok está lloviendo no pero digo en mi país menos está lloviendo loco mi casa creo que me estoy volviendo un poco loco no me hagan casa ok también esperanza cogemos esto lo ponemos aquí así y nos ponemos las torretas en el inventario bueno aquí en el menú entonces como pensé que tengo que como pongo las torretas lo que la puedo poner de dos maneras la pongo de acá sí porque si la forma de acá sí cuyo y de un momento que planifica como pongo esto bueno chicos me decidí que fue un error poner las cuatro pasarelas se ponen las torretas las pongo aquí así hay así hay así en la puntica y me defienden por si quieren ponerse en una esquinita no sé con cuatro torretas poco se puede hacer pero mínimos a cuatro torretas reorgulloso ya hacía ratos hacía mucho tiempo que no me formé a ver cuatro torretas siempre a comprar materiales y me siento orgulloso bueno que son pocas es formado más pero nada y ve ahí está más bonita la casa pero perfecto ok otra cosa que hay que hacer hay que hacer un generador que cueste el generador cuesta metal mierda yo me gasté todo el metal soy inútil y sobró 39 justo para el justito men justito estoy estoy a lo justo o sea estoy súper súper justo loco y ni siquiera sé si me alcance para los cables que necesito pues y si no creo que hay que dar un poquitito más de metal si no me equivoco que no pude traer pero cuando hay un poquitito poquitito bueno cuesta dos o lo más de todo lo que se pueda a no sé si se cansa acá creo que es hasta sobra mente ok ahora el generador en la casa yo si la llego a ampliar en algún momento la ampliaré para allá pero de aquí es que la amplíe la verdad porque aquí me cabe todo bien vamos a poner todo ya y vamos a ponerlo aquí aunque no lo quiero poner en un cimiento para ese cimiento protegerlo pero es que la verdad la verdad bien lo voy a poner por así ya cuando tipo arremos mucho metal aquí así vamos a ponerlo así ya para que cogemos los cables y miren antes de seguir haciendo esto sí 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 para tenemos bueno vamos a hacer primero esto poner el cable porque necesito poner e hacer las balas o sea el carbón y que el carbón el cómo que se llama ya va chicos ya me empiezo que es que haciendo todo todo no se puede la pólvora para hacer las balas porque eso es lo único que me falta por hacer la pólvora que yo por aquí en uno no pude aquí está en este no pude recoger todo porque se me llenó el inventario de peso y no me deja de comer más ok y con esto hacemos el último cable que nos hace falta a ver ahí lo hacemos y cogemos esto para guardar la nevera perfecto lo guardamos en la nevera esto y como también quiero poner plantas pero ahorita no luego poner plantas también compre para defender un poquito más torre y plantas hace un buen una buena combinación que meto todo lo que tenga aquí y sólo me quedo esto que es lo más importante ok ahora vamos a pasar todo todo esto uno a cada uno mínimo no sé si en varillas me vendrían bien qué hay acá y ahora el carbón que el carbón lo tengo acá en los hornos vamos a cogerlo no pesa mucho el carbón cierto bueno 125 kilos podré con este no no puedo tengo una idea volvemos a hacer lo mismo cogemos el argen y así podemos transportar todo más fácil para si parece mi casita parece más una casa de con torretas pero sin sin ser de metal qué lástima no una casa con torreta hombre o ese podía ser la casa con con cosa de metal pero preferí tener una torreta que siento que las torretas me van a defender más que una casa de metal digo yo no sé porque si tengo plantas y una casa de metal es fácil de rayar la verdad las plantas no sirven mucho de mucho tengo bastantito carbón ahí de dejar en las noches profundas dejando ser dejando siendo carbón ahí poco a poco se mira justo tengo hambre así que me voy a comer estos dos huevos de pulminoscorpus deliciosas que estoy acostumbrado a comer huevos más grandes pero 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 suficiente men ok vamos a ver déjame cogerte uff re mal sonó eso furia déjame cogerte o sea re pervertido pobre animal ok pasamos 1000 y ponemos a ser 900 igual hacemos acá perfecto 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 ahora también dejo un horno aquí haciendo combustible así que voy a coger unos 100 y se lo voy a poner ay perfecto y voy a ir voy a ah no dios verdad me faltó algo me faltó algo sí sí cierto sí sí cierto me faltó eso usa madera y me faltó los enchufles enchufles estas cosas como se llama enchufes sí uno dos tres cuatro cuatro perfecto dios mío el survival el survival está en mí siempre presente tío o sea impresionante impresionante y así mismo ponemos uno aquí uno aquí donde está la más cerca uno aquí uy 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 pero es que ahí no puedo hacer más nada no llegará llegará ya vamos a hacer otro enchufe bueno no cable de estos intersección de cable eléctrico uy no es que ahí se vería mucho bueno ni modo te cagas ahí se pone espero que te llegue la energía el power si cierto encendemos que si no power no va a haber ok vamos a parar por favor que le llegue porque creo que puse el generador mal entonces en ese caso si perfecto si llega así que vamos boom 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 y boom ok todo lo vamos a poner a rango alto hitch esto también hay para que dispare bien lejos para que si viene algún tirré o algún giganoto bueno creo que si viene un giganoto me va a comer la píjame porque no creo que pueda hacer nada la verdad ok ahora uuuh me acabo de desanimar completamente solo voy a poder hacer cuarenta bueno cuarenta y dos balas no pero en verdad que cuesta metal madre mía la furia no tiene nada planificado tío o sea no tenían nada sí pero cuesta uno pero una de esas te dan cinco balas o sea que tampoco tan poquito vamos a ir haciendo las balas que me dejen o sea poco a poco con paso pero sin parar o sea aquí treinta y siete balas y vemos cuantas me hace y si no bueno ya saben anquilo y argentavis se hace ok chicos no alcanzó o sea solo se hicieron como unas cien balas entonces lo que uy vi algo bueno no entonces lo que vamos a hacer vamos a coger a esto y vamos a picar metal miren por aquí arriba me encanta o sea por aquí arriba coge para acá y esto es el mundo del metal o sea aunque al parecer voy a tener que matar bastantes animales el día de hoy porque al parecer oh dios pobre mamut loco pobre mamut vamos a ayudarle un poquito a hombre tío oh 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 vamos a montarla tranquilo vamos a empezar a pegar como leche o sea no se preocupen yo puedo chicos tomen hippies colgados ustedes no son nada para el anquilo bueno se fueron a pegar la mamuta ojalá que lo maten para que deje de joder el mamuta y me deje farmear tranquilo ok y así se farmea chicos o sea tú vienes aquí con tu anquilito es muy triste porque está solo es muy difícil porque la cosa sería que otra persona cogiese el anquilo mientras tú llevas el argen y se farmea mucho más rápido y tranquilo pero bueno yo estoy haciendo esta serie solito como la una o sea super sola y nada pues eso es lo que toca hacer solita las cosas y nada yo estoy solo tío o sea aquí farmeando metal miren todo el metal que hay allá menos hasta me lavo los labios locos de lo gusto que es ver tanto metal que me voy así ya porque tampoco necesito tanto metal porque solo es para ceder balas no me haré guapa vámonos tranquilo miren hay muchos tapejaras por aquí sabes que voy a tamearme un tapejara ese tapejara dice taméame taméame si te tamearé te tamearé pero te tamearé ahora ahora cuando pongas a hacer metal mientras hace metal yo lo tameo increíble idea increíble dios mío que genial idea tengo en mi mente ok mira entonces esto es fácil tú te vienes con tu kilo pam 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 con tu fábrica de horno ya cuando tenga la casa de metal me dedicaré a farmear el metal para algo muy importante que es la forja industrial a mi la verdad el servidor este yo lo quería convertir en así un servidor que fuese que se viese quien es el más fuerte farmeando o sea porque el problema del servidor como lo teníamos antes era que tipos así tú puedes ser el mejor construyendo el mundo pero si no sabes farmear o si no tienes mucho tiempo Para farmear por lo menos Pensé que hay un lobo, me tengo que negar a él Bueno Al parecer no quiere lo echar Porque tipo Hay muchas casas, yo tengo muchas de ventaja Yo soy un pobre, pero bien pobre Porque el problema es que todavía hay gente Que compraba materiales Antes de que yo pusiese esta regla Entonces como que bueno Soy prácticamente el único del servidor Uff, tremendo tiro Te metí hijo de tu perra Soy el único del servidor que tipo O está así, o sea, sin nada Farmeando, o sea, no tengo ni mucho ni poco Tengo más poco que mucho, la verdad Y hay otra gente que tiene muchas cosas Todavía de caja fuerte, lleno materiales Entonces un poco A lo hijo de su madre mía A este no, loco Me lo matan, me lo matan Que tiene muy poca vida Tiene muy poca vida mi teranodon Uff, ¿cuántas veces quedó? Uff, 400 Casi, casi, casi Se llegaba a tu oramen O sea Con esta madera Voy a ponerle solo Uff, ay Porque la verdad Como digo Solo es para Terminar de hacer Unas pocas balas Y ya Mientras sacan esas balas Está bien Y ya se lo metemos El otro se queda sin Sin power Dejen que es que no estaba viendo si se encendieron Sí, perfecto Bueno Ahora sí vamos a tamear a ese tapejada Pero Vamos a hacernos un Catalejo Ok Para el catalejo ¿Qué significa para el catalejo? Ok Piel Vamos a poner las flechas ya Fibra Ok Cristal, madera Yo recogí cristal Yo estoy seguro Que yo recogí cristal O sea No me jodas Que yo recogí cristal Estoy seguro Aquí Aquí, hombre Si yo sé lo que yo recojo Ok Con esto hacemos esto Se está haciendo así Ok Y ahora no Vamos a pasar esto para acá Y el cristal sobre todo Es para ver qué level es el Oh Está atacando algo Está atacando algo No sé qué es Miren, miren Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Chicos Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a poner A actuar Nuestra torreta Automática Vamos Esto es un caso de emergencia 999 Llame, llame, llame Vamos rápido Soldado Vamos Soldado O sea, en este caso El soldado es la torreta Vamos Creo que me mataron al Eso Por perra inmune Me cago en todo Ahí estamos ¿Para qué? Ah ¿Para qué? ¿Para qué Argentavis De mierda Ahora Bueno Ahora sí se llegó la hora El tapejata Por allá adelante Uff No tengo ni idea Cómo lo voy a hacer No tengo ni idea Cómo lo voy a hacer Chicos La verdad Loco Se me ocurrió una idea De estrategia Espérense Denme un momento Ok Chicos Mi plan era Hacerme unos ganchos Tirarme Con un paracaídas Desde el Argentavis Y Tameado Pero ¿Qué pasó? Pues Que cuesta bastante Meter La verdad El metal apenas Está haciendo Así que Mi estrategia Según yo Un día Que yo estaba Recogiendo plantas Si tú te comes una planta Te empiezan a atacar Los animales Entonces Vamos a ver si funciona Nada chicos Cuando encuentre El tape Regresamos Loco Miren Watch Aterriza Medell Aterriza Medell Perfecto 23 de Amber Perfecto Era lo que yo quería Genial Perfecto Ok El tapejara No lo encuentro Medell 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 El tapejara No encontrar Medell Él está Por aquí Men O sea Pero otra cosa Es que se puede mover O sea No es una estatua Pero nada Les aviso Si la encuentro Si no No es una estatua 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.